Yo me acuerdo que de niño disfrutábamos jugando Yo me acuerdo que de niño disfrutábamos jugando A vaquero y a los ríos y a la lima en el barro Que ha sido de aquellos niños que intentaban cualquier cosa No teníamos otro camino que usa nuestra cabeza para crear algo divertido Con un trozo de madera jugábamos la viñalda Jugábamos la viñalda con un trozo de madera jugábamos la viñalda Jugábamos la viñalda con un trozo de madera jugábamos la estrella Pa' que fueran ya a buscarla Nos mandábamos la estrella pa' que fueran ya a buscarla Que ha sido de aquellos niños que intentaban cualquier cosa No teníamos otro camino que usa nuestra cabeza para crear algo divertido No teníamos otro camino que usa nuestra cabeza para crear algo No teníamos otro camino que usa nuestra cabeza para crear algo No teníamos otro camino que usa nuestra cabeza para crear algo divertido No teníamos otro camino que usa nuestra cabeza para crear algo No teníamos otro camino que usa nuestra vida No teníamos otro camino que usa nuestra cabeza para crear algo divertido No teníamos otro camino que usa nuestra cabeza para crear algo divertido No teníamos otro camino que usa nuestro camino que usa nuestra cabeza para crear algo No teníamos otro camino que usa nuestra cabeza para crear algo Flasha Quizás